Aquí lo que necesitamos es compromiso de los gobernadores y la gobernadora, que atoran los enormes recursos que transfiere el gobierno federal. Ella preguntaba la alerta de género. No es la panacea, no resuelve el problema de la violencia contra las mujeres, es un dispositivo en la ley para atender una urgencia de violencia. Gracias por ver el video.